Tuku 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 T Caminando así, caminando así, ahí tiene una cinturita, ahí tiene una cinturita y como me gusta a mí, como me gusta a mí. Se va pa' allá caminando así y viene aquí Se va al mercado caminando así Se va al teatro caminando así Se va con el moto caminando así Caminando así, caminando así, caminando así, caminando así